Música No me lo padece a mí. Pero están grabando. Jorge, están grabando. No hay que ir a la tele. No hay que ir a la tele. ¡Eh, vamos a la cámara yo! Si, la cámara está ahí. ¿Dónde está? Aquí, aquí. ¿Aquí está? ¿Aquí está ahí? ¿Aquí está ahí? ¿Están enfocando? ¡No! ¡Hola! ¿Cuántas piernas? No hay que ir a la tele. Ven, ven aquí. ¿Se hafree? ¿Que puede estar aquí? ¡ No! Isabel Dicolada, siguen nicely. ¡Nos demigran! ¡Mira siempre! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.